Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de la Academia Internacional de Artes M&M. Soy su instructora Jocelyn Benítez y en este video les voy a enseñar a hacer unos Rice Krispies o barritas de arroz inflado, que en este caso los voy a preparar con arroz inflado y granola. Son ideales para mesa de postres y los vamos a realizar con temática de primera comunión y bautizo. Si quieren saber cómo se hace, quédense a ver el video que comenzamos ya. Comenzaremos utilizando 250 gramos de mazmelos o malvaviscos, 135 gramos de cobertura de chocolate blanca, 160 gramos de arroz inflado y granola. Se puede hacer solo con arroz inflado, pero yo en esta ocasión lo voy a utilizar surtido con granola. 40 gramos de mantequilla sin sal y para la decoración vamos a utilizar matizador dorado. Por aquí tengo unas crucecitas que hice de fondant, se pueden hacer de manera manual o también si tienen cortadores de fondant, estos les pueden ayudar. Listones o moños blancos y pitillos o palitos de cartón. Y ya teniendo todo lo que son los materiales, pasamos a la preparación. Lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla con el mazmelo en el microondas por dos minutos. Si no tienen microondas lo pueden hacer en estufa. Ok, ya tenemos los mazmelos derretidos, entonces vamos a comenzar a mezclarlos hasta que se disuelvan completamente en la mantequilla. Y es comenzar a mezclar en círculos de forma rápida hasta que no quede ningún grumo. Y esta es la consistencia que debe tener. Se va a colocar un poco pegajoso entonces no se asusten por esto, es totalmente normal. Ok, entonces tenemos nuestros mazmeros que ya están derretidos y tenemos el molde que le coloque mantequilla. Esto también se puede hacer con aceite en el fray. La idea es que la mezcla no se pegue tanto a las paredes que le molen. Colocamos la mezcla de granola y arroz inflado. Inmediatamente vamos a colocar el mazmelo sobre ellos. Esto es un poco pegajoso y deben tener cuidado cuando lo coloquen porque se calienta bastante. No se van a quemar las manos. Comenzamos a integrarlo. Lo que vamos a hacer es como dar vueltas para que nuestra masa se vaya integrando. Vamos a hacer ejercicio, chicos. Ir volteando e ir integrando. Y básicamente es esto. Lo pueden como levantar y dejar caer para que toda nuestra mezcla se vaya integrando. Lo siguiente que vamos a hacer es pasarlo para una bandeja, puede ser un molde, un plato. Por ejemplo, este que tengo acá, pues lo utilizo perfectamente para esto. Y es utilizarlo también engrasado, ya sea con aceite en spray o un poquito de mantequilla. Esto nos va a ayudar a que no se pegue cuando se vaya a desmoldar. Ya teniéndolo en el plato, vamos a comenzar a extenderlo. Nos podemos ayudar con las manos, pero tenemos que colocar un poquito de manteca en las manos para que no se nos pegue, porque de verdad que queda bastante pegajoso. Y es comenzar a aplanar y extender por toda la bandeja. Le voy a dar como formita a los lados donde vamos a ir cortando. La forma para extenderlo, recuerden que también puede ser en alguna bandeja. Si es cuadrada, pues mucho mejor les va a ahorrar trabajo. La idea es que así quede como de mismo grosor en todas las partes para cuando vayamos a cortar las piezas, queden iguales. Otro de los pasos importantes es que se debe como presionar con fuerza para que se compacte bien todo lo que es la granola con el cereal de arroz o con el arroz inflado. Entonces ya teniéndolo así, yo lo voy a llevar más al centro. La idea es que de esta voy a sacar dos líneas y ya ahí corto. Hago las divisiones. Y con este alisador de fondant para poder unir bien todo el cereal o la granola. Con esta misma podemos empujar de los lados para hacer como la formita bien, que nos quede bien, bien, bien la forma. No necesariamente hay que tener una bandeja rectangular. Si no la tienen, les voy a mostrar la manera de hacerlo. Es simplemente tener un alisador, puede ser un alisador de fondant o alguna herramienta parecida, que sea como plana para poder hacer todo esto. Lo vamos a llevar a refrigerar por aproximadamente tres horas. Hasta que se coloque bien duro para poder cortarlos y llevar a decoración. Pasadas las tres horas de refrigeración, vamos a cortar las partes con un cuchillo de sierra. Pasamos una línea por la mitad. Vean que es fácil se despeja. Ya teniendo la línea guía, vamos a cortar las partes más pequeñas. Yo lo voy a hacer guiándome con los dedos cada tres dedos. Ustedes también lo pueden hacer con regla, para que les quede como más precisas las medidas y en centímetros. Y presionamos con las manos. Siempre cuando vamos a cortar, ¿qué hacemos presión? Tratar como de tocar varias partes o diferentes lugares para que no queden marcados los dedos en un solo lugar. Entonces vamos a comenzar a introducir los palitos. Y ya vamos a derretir el chocolate blanco en el microondas por 30 segundos. De esta manera la colocamos en el chocolate. Y le vamos a colocar con una cucharita sobre ella. Siempre moviendo un poquito el chocolate. Y le vamos a escorrer el chocolate de los laterales. Y de abajo también. Tenemos unos golpecitos y ya la tenemos, la segunda. Vamos a tomar algunas y solamente las vamos a colocar hasta la mitad. Las cosas que siempre quedan muy pesadas en el palito. Y las últimas también las vamos a colocar hasta la mitad. Con un pincelito vamos a tomar matizador dorado y vamos a colocar en algunos. ¿Ven qué bonito pinta este matizador? Detalle súper hermoso. Ustedes pueden utilizar matizador. El matizador que prefieran en el color que prefieran. Por ejemplo, si la temática va con rosado, pueden utilizar un matizador rosado clarito. O si es para niños, pueden ir en azul. Ya depende de la decoración y la temática de la fiesta. Si es para... No solamente en comuniones y bautizos, también se pueden utilizar en fiestas. De cumpleaños. Algún evento empresarial. Aparte de que quedan súper deliciosos. Ahora vamos a pegar las cruces en cada una de ellas. En las blancas vamos a colocar las crucecitas doradas. Y en las doradas vamos a pegar las blancas. Observar cómo se van viendo de bonitas. Combinadas, unicolor, blancas y en doradas. Vean desde cerca el detalle de las crucecitas. Recuerden que esta la hice de manera manual. Ustedes les pueden dibujar el detalle que sea representativo a la temática que quieran festejar. Ahora el siguiente paso es colocar todos los lacitos en la parte de arriba. Se puede colocar bien arriba, muy abajo. Yo prefiero colocarlos como en la mitad. Y esto los voy a pegar con un poquito de silicón. Vamos a rociar la escarcha comestible por encima. Para que se vea como más bonito. Vean el detalle, cómo brillan. Una idea súper bonita, fácil, rápida. Y aparte quedan súper deliciosos. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, recuerda darle like y compartir. Y nos vemos en un próximo video.